Un juez de control de garantías decidió enviar a prisión a Schneider Enrique García González tras presuntamente ser sorprendido en un vehículo con un cargamento de marihuana en Valledupar. García González fue interceptado a la altura del barrio San Jorge por efectivos del caula militar y el CTI de la Fiscalía, luego que por labores de inteligencia conocieran el ingreso del automotor. Las labores de verificación de este caso permitieron detectar que un vehículo que se movilizaba desde el Valle del Cauca en una niñera iban camuflado más de 20 paquetes de marihuana. Al llegar a Valledupar el vehículo fue entregado a este sujeto, indicó Andrés Alberto Valencia Fajardo, director seccional de Fiscalía Cesar. Un trabajo en conjunto entre el gaula militar, el CTI y las direcciones seccionales del Valle del Cauca y del departamento del Cesar permitieron la captura de un sujeto a quien presuntamente se le endilgaron los delitos de tráfico, fabricación o portes de estupefacientes y fuga de presos. Las labores de verificación en este caso permitieron detectar que en un vehículo que se movilizaba desde el Valle del Cauca a bordo de una niñera iban camuflados más de 20 paquetes de marihuana. Al llegar a la ciudad de Valledupar, ese vehículo fue entregado a este sujeto, quien inmediatamente fue abordado por efectivos del gaula militar y del CTI, los cuales produjeron su captura en situación de flarancia y lo presentaron ante un juez de control de garantías quien finalmente le impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Según las autoridades, esta es una modalidad que se estaría implementando para intentar burlar a los puestos de control y así poder trasladar droga hacia el Caribe colombiano. Por consiguiente, García González fue judicializado en las audiencias preliminares por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y fuga de preso. Este último cargo debido a que al parecer el hombre se encontraba violando una medida de aseguramiento que tenía por otro proceso. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.